Hola, bienvenidos. Vamos a continuar con el acceso a datos mediante Java. En el vídeo anterior vimos la consulta y hoy vamos a ver cómo actualizar datos. Para ello nos venimos a nuestra clase Java, SQLite, y vamos a añadir el método para actualizar. Le vamos a llamar actualizar datos. En el que le pasaremos una cadena con el nombre de la tabla, el número del identificador que vamos a modificar y cambiaremos el campo Nota, que será de otra cadena. Le indicamos cuáles son las variables. Cerrando siempre con punto y coma. Una vez creadas las variables, conectamos a la base de datos utilizando el método Conectar. Creamos la sentencia. Y preparamos la cadena con la actualización. Le llamaremos actualizar SQL. E incluimos el código SQL para actualizar el dato. Update para actualizar. Nombre tabla. Signo de suma para añadir a la cadena algo más. Set. Para poner. Con esto le estamos indicando que actualicemos la tabla. Nombre tabla. Nota. Y en el campo Nota pongamos la nota que le estamos pasando por parámetro. Tiene que ir con comillas simple en el código que pasamos. Y ahora indicamos donde el identificador sea igual al identificador pasado por parámetro. Cerramos con punto y coma. Ahora vamos a poner un bloque try catch por si ocurriera algún fallo. Aquí en la captura del fallo ponemos un mensaje de error. Y nos venimos a la parte donde vamos a ejecutar la actualización. Actualiza SQL. C.commit. Para que ejecute cuando esté todo. Y ya nos venimos al final una vez que han terminado el try catch. C.commit. C.commit. Y cerramos todo como vimos en los videos anteriores. C.commit. C.commit. Vamos cerrando en el orden inverso como lo abrimos. C.commit. 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 a verlo. Añadimos la sesión con SQL. Ya tenemos bien el código. Guardamos. Y nos venimos a la clase principal para añadirle la actualización. Para ello vamos a poner miBaseDB.actualizarDatos. Vamos en este caso a cambiar el que tiene ID 17. Y en nota le vamos a poner notable para ver que se cambia este. Y vamos a darle, vamos a hacer una consulta justo debajo para ver si ha actualizado a notable como le indicamos. Vamos a ejecutar. Y vamos a ver el resultado aquí en la consola. Aquí tenemos la ejecución. Y como veis aquí nos ha cambiado. Al principio hemos dicho que era el 17. Estaba en bien. Hay un error actualizando porque el registro ya está. Eso es por el ID. Pues estamos repitiendo aquí que inserta un registro que ya está. Vuelve a conectar. Y nos lo cambia notable. Si veis aquí por ejemplo en el 2 pone nota un 5. Pues vamos a cambiar el 2 y vamos a poner notable. El 2 le vamos a poner notable. Y en insertar datos, como ya están insertados, lo vamos a comentar para que no salga el error. Ya que esos datos ya están insertados, no necesitaríamos volver a insertarlos. Si podríamos cambiar los datos para que no concuerden y que no nos dé fallo y vuelva a insertar otro registro. Pero como ahora mismo lo que vamos a comprobar es que actualiza, no vamos a seguir insertando. Vamos a probar otra vez. Y nos debe cambiar el registro número 2 con identificador número 2. Nos lo debe de cambiar. Vamos a ver los datos que obtenemos. Tiene que ejecutarlo. Tiene que ejecutarlo. Vamos. Y aquí lo tenemos. El ID2 nos lo ha cambiado. Antes estaba en numérico y nos lo ha cambiado a notable. Nos da el error de tabla creada. También podríamos ponerle un comentario aquí para no crear o intentar crear la tabla. Y nos ha cambiado el registro. Y nos ha cambiado el registro. No es posible, pero esto ya estamos generando como una clase para manejar perfectamente cualquier base de datos. Lo que tendríamos que cambiar son los campos aquí en la creación y en las modificaciones. También podéis pensar que se puede preguntar al usuario qué es lo que quiere modificar. Con lo cual podríamos poner aquí en la main que pregunte y que le pase los datos para que modifique lo que quiera el usuario. Con lo cual podríamos poner varias variantes de este método dependiendo de los datos pasados y así modificaría un campo del registro u otro. La actualización, como hemos visto, igual que vimos anteriormente, para insertar o consultar, son comandos SQL que no tienen que ver con Java. Pero Java los utiliza mediante este string. Y siempre debemos ponerlo encerrado en un bolo que trae cache por si hubiera alguna excepción o algún error que podamos capturarlo y mostrarlo. Pues como hemos dicho hasta aquí el video de hoy. Espero os haya gustado. No olvidéis darle al like. Y espero veros en el próximo video. Muchas gracias.